Buenas, aquí tenemos a Leticia Dolera, nos va a dedicar unas palabras al blog. Hola, buenas tardes Leticia. Hola, muy buenas. Un saludo a todos los lectores de la película. Vale, encantada, un beso y que tengas suerte con el extraño de la película. Aunque sé que no vas a estar en la película, pero bueno, nos encanta que estés aquí en el photocall. Un beso, hasta luego.